Bueno, comenzamos esta rica receta y aquí tengo picadas 5 manzanas de Yocupé Fuji, pero puedes ocupar la que prefieras. Le agregué canela y ese toque es súper rico y súper especial. Le agregué como una cucharadita de flan de vainilla en polvo. Es opcional, si quieres lo haces, ya lo revuelves bien. Esto le da súper súper humedad al queque. Le queda muy húmedo, además que le aporta mucho sabor a vainilla, porque es de vainilla. Se pone un poquito amarillito, pero queda delicioso. Pero si no tienes, no te preocupes. Solo echa canela como una cucharadita, revuelves bien y reservas. Ahora vamos a agregar margarina, unos 100 gramos. 100 gramos de margarina, también puede ser mantequilla. Y vamos a mezclarla bien. La margarina siempre es más blanda que la mantequilla. Si ocupas mantequilla, tiene que estar de antes a así, blandita. Yo voy a ocupar azúcar rubia, pero puede ser azúcar normal. Estoy ocupando 250 gramos. Y lo voy a mezclar bien. El azúcar rubia lo ocupo por el colorcito. Y porque también da como más humedad al queque. ¿Ya? Y mezclen bien. Con la espátula es mucho mejor en realidad, porque con el otro se mete entre medio. Bueno, ahora le voy a agregar también un poco de aceite, que son 100 ml. Aceite vegetal, de maravilla, de canola. Es que mi abuelita siempre le agregaba un poco de margarina y un poco de aceite, porque decía que le daba más humedad. Y es cierto, le da mucha más humedad al queque. Entonces queda rico. Vamos a agregar 4 huevos. Uno a uno. Mira, yo la estoy haciendo a mano totalmente, porque como estaba con la inspiración de mi abuelita, y mi abuelita siempre hacía todo a mano. Obviamente, estamos hablando de hace muchos años atrás. Entonces, yo sigo haciéndolo así. Por lo menos esta receta la vamos a hacer a mano. Pero puedes hacerla con batidora sin ningún problema. Y vamos a ir incorporando uno a uno los huevitos. Son tamaño L. Hasta que queden bien incorporados y se haga como una cremita. ¿Ya? Estamos preparando muchos queques, pero es que hay queques de tantos sabores y tan ricos. Entonces estoy como inspirada en hacer quequitos. Un chorrito de esencia de vainilla. Como una cucharadita. Y revolvemos para incorporar. Ahí ya estoy ocupando el batidor de globo. Me es más fácil porque está más líquido. ¡Hola! Estamos preparando un delicioso queque de manzanas, pero con muchos, muchos secretos. Con ustedes un delicioso queque. La maicena, el chorrito de aceite, secretos de mi abuelita. Sigan viéndolo y preparen esta rica receta. ¡Ah! Y no olviden suscribirse, regalarme su dedito para arriba. ¡Sigamos viendo! Bueno, ahora vamos a agregar harina. Yo estoy ocupando harina sin polvos de hornear, pero podrías ocupar con polvos de hornear en esta receta. ¿Ya? Son 300 gramos, aproximadamente dos tazas. Va a ser un queque bien grande, así que ocupen un molde grande. Van a cernir bien la pizca de sal, que siempre hay que agregar un poquito de sal. Como un cuarto de cucharadita. Y maicena. Mi abuelita siempre le agregaba maicena porque decía que quedaba más suavecito y es cierto. Y además que la maicena nos ayuda para que la harina sea como más fina, más rica. O almidón de maíz, como lo conozcas. Y una cucharada sopera de polvos de hornear, si es que ocupas sin polvos de hornear. También agregue 150 ml de leche a temperatura ambiente. Y ahora voy a agregar las manzanas. Son hartas manzanas. Son 5 manzanas, pesaron como 700 gramos aproximadamente. Picaditas así, chiquititas. Yo te recomiendo las Fuji, son súper buenas para esta receta. Las verdes también pueden ser, pero esas rojas que son un poco más blandas, que son tan lindas, pero son como harinosas. Esas no, 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 no las recomiendo mucho. Y bueno, hay que mezclar bien. Recuerden que tiene que ser un molde grande. Sea un molde redondo, rectangular, cuadrado o con el orificio al medio como estoy ocupando yo. Tiene que ser grande de 24 a 26 centímetros por lo menos, ¿ya? Bien enmantequillado. Yo lo tengo enmantequillado y enharinado si es posible. Eso también es importante. Ahora, si son moldes rectangulares o redondos, pónganle un papel mantequilla abajo. Y así se aseguran de que lo van a poder desmoldar. Y vayan precalentando el horno a 180 grados desde que apenas empiezan, preparan su ingrediente. Ahí lo ponen a precalentar el horno. Bueno, y ahora lo llevo al horno a 180 grados, más o menos entre 45-55 minutos. Eso es relativo. Ya, y lo dejan enfriar en el molde cuando esté listo. Palito brocheta. Y lo dejan adentro del molde 10 minutos. Y después lo desmoldan en una rejilla, en la rejilla del horno. Y la ponen ahí, miren. ¿Ven? Le se ve el vapor. Así que ahí lo dejan que se enfríe por completo. Luego, azúcar flor por encima. Y cortamos para ver cómo nos quedó este delicioso y súper húmedo. Es muy rico. En serio, chiquillas y chiquillos. Prepárenlo porque es demasiado rico. Miren. Muy, muy bueno. Delicioso. Y el dedito para arriba. Sí. Qué rico. Espero que preparen este delicioso queque. Les va a encantar. Muchos besos. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Chau. Chau.